Hola, mi nombre es Manuel y soy un boludo en recuperación. Y es que no todos nacemos siendo vivos, y a no todos nos enseñan. Yo crecí en una familia donde en verdad me enseñaron a ser honesto, a ser generoso y a ponerme en el lugar del otro. Nunca me enseñaron a competir, grueso error, y ya desde chiquito mis compañeritos de la escuela me aventajaban, se quedaban con mi merienda, me hacían quedar mal con la maestra por cosas que habían hecho ellos. Me pegaban a tradición, me sacaban al lugar, y un innumerable etc. El problema es que al crecer tampoco aprendí a ser más vivo, porque no tenía ningún ejemplo del cual aprender, al cual observar. Y mi familia seguían reforzando las enseñanzas que me habían dado, de ser frontal, de ser directo y ser bueno. Lo que en este mundo significa ser un boludo. Después de más de tres décadas de que me pasaran por encima, de que me escaparan, y de que se aventajara de mí cualquiera que tuviera ganas de hacerlo, me empecé a hartar de que me agarraban de boludo, y decidí cambiar. Pero no fue fácil, porque tenía años de programación mental y de práctica en ser un boludo. Decidir cambiar fue solo el primer paso. Después necesité empezar a observar a los demás y ver qué era lo que me diferenciaba a mí de los no boludos. Entonces me di cuenta de que varios de los valores que yo más ponderaba me habían jugado en contra toda mi vida. Pero todavía me costaba desprenderme de ellos, y peor aún, adoptar conductas que eran opuestas a todo lo que yo admiraba. Así, me di cuenta que no alcanzaba solo con ser fuerte y frontal. También era necesario tener una pista de astucia, de viveza, incluso también algo de malicia. Era la única forma de defenderme de la vasta variedad de hijos de que uno se topa día a día. Finalmente empecé, y con mucha dificultad, a actuar en contra de lo que me habían enseñado, y a encontrar adentro mío esas herramientas que nunca había usado para empezar a hacer lo que nunca había hecho. Ganar. Y no necesariamente ganar en un gran evento o una gran confrontación, sino en esas pequeñas interacciones diarias que para los no boludos son tan obvias que no requieren ni siquiera pensar, pero que para los que no fuimos enseñados a competir representan todo un desafío, que si no afrontamos se van acumulando día tras día, año tras año, hasta acabar por formar una vida miserable. Así que, si también te pasa, haz como yo y empeza hoy mismo a dejar de ser boludo. Cuesta, pero se puede.